El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el Gobernador. Es muy importante trabajar de la mano con mecanismos permanentes de colaboración activa. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Para cumplir estos objetivos, hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante secretariado, se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales. Desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, vamos a trabajar con todas las entidades federativas porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida.